Música Llega tu recuento en tu tejido Vuelga 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 tu recuento en tu tejido El último final de un reto sin por ti Y así con tu piedad, venido en el pie, venido en la cara Y entonces promete que soy el ángel sin para que Yo me traigo así, en el último caeré Recuerdo tú desde que loco se abrazó, te buscó, siempre estén Lo nuestro terminó, dijiste a Dios y en su carne Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido El vértigo final de un reto sin por ti Y así con tu piedad, venido en el pie, venido en la cara Y entonces promete que soy el ángel sin para que Yo me traigo así, en el último caeré Y así con tu piedad, venido en el pie, venido en la cara Saúl, es que acababa